¿Dónde está la cámara? Que no la veo Oh Bienvenido a YouTube Hoy 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 A un nuevo PIDO de reacción El que no se ha suscrito Lo invito a que se suscriba Que se toma un segundo Lo va a estar esperando Se suscribieron De la campanita Para que YouTube Lo notifique Cuando ese servidor Saca tu nuevo video Y en tu video anterior Lo voy a dejar ahí El que no me siguen En redes sociales Y en Instagram Lo voy a dejar ahí El que gusta Interesable El que no tiene que ir Antes para que puedan ver La diferencia Y aquí te les pues El link te bajo A la descripción Que es otra información Desde eso prometido Vámonos con un saludo Primer salud Un saludo muy especial Mi gente de Venezuela Gracias por el apoyo Va para Iris Channel Gracias por el apoyo Se te agradece Otro saludo muy especial Va para Tatuaje 0808 Gracias bro Se te agradece Por el apoyo Maita González Gracias por el apoyo De todo un show Gracias por el apoyo Raúl Ortega Gracias por el apoyo Y por último Chris Film 4K Eso son los de hoy Ustedes saben Que gustan Que un saludo Para el próximo video Solo comente En la caja de comentarios Que se suscribieron Y lo vamos a hacerlo Para el próximo video Bueno mi gente Kiri Kuru Kui 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 Video oficial Comenta Vamos a ver Que no traen No gusta El loco en la casa Yo te dije a ti Que tu mujer Le va a dar Para mí No te la guachancia Por haceme Se gustó Por aquí Ya Dios mío Veo Que agresividad Yo te dije Que la mujer Tuya Le va a dar Para mí Pero no te guachancia Le va a dar Por aquí Se está cotizando Mi madre Mi gente Empezó Fogón Fogón Suéltala Ella me lo pone Kui Kui Bueno Un doble concepto Sabes que el dominicano Siempre inventa Su palabra Kui Kui Ella me lo da rápido Ella me entrega rápido Una mujer fácil Básicamente Como se dice En su país Ustedes saben Que los dominicanos Inventa motor Ella me lo trae Pero Me lo pone Kui 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 Pero le pone Par de Kui Kui Para atrás Mi gente Es que esté interesado En busque este video Está en el canal De Kiri Kui Tiene 151 mil Reproducción Mi gente En medio de 24 Ustedes saben que esto es un palo musical vayan, apoyen y suéltalo a uno se lo ponen y a uno se le quita a uno en las orejas y yo la pelo de punta a punta a ella la pelo de punta a punta le va de arriba a abajo el video sencillo cosa le va a tirar una puya Rochi para sacar un video y en verdad lo saco lo saco rápido en verdad mi gente ustedes saben que Curricú viene cantando desde hace mucho y en verdad el menor la tiene hay que dársela duro duro bárbaro fatality la tipa no se cotiza no se la da no se la prima la pongo a sonar como un motorita que le da tan duro ustedes supien mi gente que usted opina cuál es su parte favorita el video de donde también te vio reacción ponga su banderita para los saludos para el próximo video bueno veo que ya ese concepto ya lo cogió todo el mundo eso ha llegado a un punto que Braulio Fogón va a tener que usar bueno fue el que lo inventó tú me entiendes o yo ahora si no es con el medio que le tiene a la greña ya la vaina no suena es el que le pone granito el sazón a la música y hay que poner la música lo que está pegado pero cada quien tiene que inventarse su banda no bull ay se está discutiendo ella me lo pone en cuisos lo da todo el mundo la entrega fácil estaba con él se fue con otro ven el concepto mi gente este video fue grabado la república dominicana comenta abajo que parte de la república dominicana fue grabar este video yo me la choco por allá y por aquí yo soy la para tuya y mi madre señores bien concepto bien dinámica suscríbanse estamos de rumba a los tres mil seguidores gracias a ustedes estoy más que agradecido vamos a llegar a mi gente gracias por el apoyo y suelta la curicucu ella me lo pela como un maíz el diatre como se repite el concepto la melodía vamos a ver que nos traen vamos a ver que lo que eso se escucha mucho y se usa mucho allá los musicones en su país se escucha eso le decimos los musicones básicamente le invertimos a los carros le ponemos la música a los musicones para que suene alto es un santísimo mi gente que ustedes opinan mi gente del 1 al 10 cual fue su barra favorita que voy a estar leyendo los comentarios bueno mi gente el video fue dos minutos tres me siento que el curicucu se repitió mucho nada más fueron dos barras y fueron sencillas me le esperaba un poquito más que ustedes opinan pero al final del día el video se defiende está duro mi gente vayan a apoyarla como lo vuelvo a decir está en el canal de curicucu está de rumbo a los 200 mil seguidores mi gente muchísimas gracias por el apoyo gracias por ustedes estoy aquí por ustedes siempre estoy más agradecido y el que no se ha suscrito le invito a que se suscriba que se toma un segundo lo voy a estar esperando se suscribieron de la campanita para que youtube nos notifique cuando ese es el video exacto nuevo video ya ustedes saben comentar que otro video reacción les gustaría que yo hiciera que sea reciente de una semana por abajo y con mucho gusto lo haré ya ustedes saben muchísimas gracias ya ven stay tuned on your way woo 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 woo